¿Todo salió bien en el baño, Taco? Ay, sí Bueno, entonces es un buen momento para ver ¿Eh? ¡Qué horrible sonó eso! Ay, sí Ajá, y qué bueno que es lo primero que decimos en el podcast Que nunca debía existir El podcast es de las cosas que decimos y hablamos Haría que este puto jamás saliera en el aire Y aún así ¿Qué carajo? Hice la cuenta y no lo activé hasta después Bueno, mis invitadas de este día son mis co-conductoras Este Que es un artista de calidad, la dibujante de furros góticos porno ¡Sharinoco! ¿Cómo me llamaste? Ah ¿Dibujante de calidad? No, me cambiaste el nombre ¡Sharinoco! ¡No! ¡No dijiste Charinoco! ¡Dije Charinoco! ¡Sí! ¡Sí dijo Charinoco, güey! A menos que se haya trabado esta porquería de shit ¡Éale, éale, éale, báilale! ¿Qué escuchaste? ¡Báilale, rico en tu cuarto! ¿Qué escuchaste? ¡Éale, éale, báilale! ¡Ah, Sharico! No, dije Charinoco Igual porque lo dije muy rápido Bueno, y esa vocecita chioncita que escuchamos también aquí de fondo Es el retorno de La historia más curiosa de un viaje de Uber ¡Taquito! ¡Hey, qué onda todos! ¡Buenas noches! Aquí, Taquito Muy contenta de volver al podcast Que... Que si te parece Nunca debí de existir Perdón, güey Perdón, güey ¡Ay, no! Mi retorno y ya la cagué, puta madre ¿Cómo piensas? Deshonrada, desgracia Deshonrada Haceme la mala ¡Ah! Repito, repito Como el reloj de los... Del Timmy Turner, güey Repito, repito Este... ¡Ay, no! Hoy vamos a hablar de algo muy bonito Por cierto, chicas ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? ¿Cómo los ha tratado la vida? Eh... Mejor pregunta por otra cosa Gracias Una puta patada en la vagina ¿Qué? ¿Qué? Así como ustedes dicen un dolor de huevos Nosotros también podemos decir una pinche patada en la concha, güey Ah, ok, ok Es que no nos escuché vagina O sea, no escuché el resto Por eso pregunté ¿qué? No sé, de repente escucha Sí, güey Imagina Es como que... ¿Qué? Ah, no, 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 güey Una patada Toda la banda sabe que perfectamente el único que le va bien aquí es a Puig Verdaderamente Que le va bien Tiene buena suerte Encuentra una olla de oro debajo de su cama todas las mañanas Ojalá 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 pasara Este podcast se pagaría solo Tiene una relación estable Tiene una relación estable Lucha por tener una relación bonita, güey Gracias, gracias Güey, que es el vaso que... No, no, sí, o sea, güey Tú eres el dios plan del grupo El dios Güey, mira, mira si te acuerdas de si se acuerdan de julio mi amigo no el que lleve ese vato es dios plan literalmente es dios plan así como puik literal los dos son dios plan todo casi todo le sale bien y si algo y si la vida y si algo en la vida no le sale bien dios dice wey perdóname te beso los pies toma recibe esto de mi parte como perdón por haberte castigado literal a mí me suele ir muy de la chingada solamente que yo me gusta más que yo le tomo actitud positiva y lo vuelvo a intentar si muy por eso dios te premia we no hay de que no hay de que no hay de que este bueno el día de hoy vamos a estar hablando de los deportes más extraños si ustedes alguna de ustedes ha practicado o le gusta practicar algún deporte yo práctico durante años ocho años básquetbol yo en su tiempo practicarte marciales mixtas práctico igual natación este fútbol nada más que en fútbol siempre es malísimo este es malo el fútbol el fútbol el fútbol está chido el futuro es muy divertido el fútbol es el peor deporte de todos no es cierto el peor deporte de todos es el golf a mí me gusta el golf es el béisbol el béisbol está chido el béisbol está chido el béisbol está chido el béisbol la perra avalado mi jefe ¿cuál es el mejor deporte de todos? el rey de los deportes es el béisbol ¿por qué? edúcalos no tampoco para que no los quiero humillar no 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 yo en lo personal a mí me gusta wey ¿qué onda Pilgrim? ¿cómo estás? en lo personal digo a mí me mama el a mí me gusta el fútbol creo que después de las artes marciales y la natación bueno y el ciclismo son mis deportes favoritos porque sinceramente ¿el deporte más aburrido para ver? bueno dale 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 el deporte que en lo personal se me hace más aburrido de ver el que se me hace más aburrido o tedioso de ver es el Dennis acabo de ver una película muy chida que se llama Spring ¿de qué va? ¿de qué va? nosotros acabamos de ver la de teléfono negro este no den ¿cómo estás? estamos en un podcast en el podcast que teníamos comentado chicas de hecho es que hay gente nueva hola a todos bienvenidos hola estamos en un podcast hoy vamos a estar hablando de los deportes más extraños que existen técnicamente yo ahorita estoy haciendo un deporte se llama patearle el trasero a Dante mientras utiliza a Baraka yo estoy haciendo el deporte de ver cuántos vasos de refresco me tomo y aguanto a huevo ok ok güey güey si o no que yo doy un chingo de miedo cuando me ven tomar refresco güey yo debería de preocuparme ya a mí no me das miedo güey como madre no güey como madre te voy a dar miedo Shari me doy unos 60 güey tengo cara de bebé güey no me das miedo güey a nadie le doy miedo güey bueno no está comprobado eso por la una todavía el tema de hoy son los deportes más raros un juego de millos conocido como las atrapadas puede convertirse en una competición reconocida a nivel internacional de hecho hay competencias de atrapadas si hay competencias de atrapadas pero con gente que practica parkour ok hey Boeing Café ah Boeing Café gracias por la suscripción había leído había leído follow verga gracias por la suscripción güey ¿sabes quién es Boeing Café? ¿quién? ¿quién? a quien le llevaste la sopita te mando un beso de tu corazón te mando un beso de tu corazón te quiero mucho bueno el auge de los deportes electrónicos o leo sports están cambiando la definición de lo que se considera un deporte en esta sociedad me encantó me encantó me encantó a mí sí me das miedo Eli ¿por qué? de hecho de hecho ese lo tengo acá ese deporte está aquí esto lo tengo lo que tengo que anotado en mi lista entre esta sociedad que está en un amplio abanico de posibilidades está habiendo una tendencia para hacer aquello que realmente le llama a uno la atención ahora puedes profesionalizarte en actividades que antes no eran nada reconocidas tienes la posibilidad de desarrollar y potenciar tus gustos de la manera que tú quieras y siempre vas a encontrar más gente con la que compartir ciertas inquietudes esto afecta también de una u otra forma al mundo del deporte cada vez son lo más los deportes que se practican así como las diferentes modalidades que surgen de los ya creados de la mezcla de dos deportes aparentemente incompatibles puede surgir uno completamente nuevo que requiera diferentes habilidades hoy vamos a empezar a hablar de algunos hechos vamos a empezar hablando del botaotaoshi botaoshi botaoshi salud a ver les voy a hablar básicamente botaoshi se traduce a derribar el poste salud básicamente el botaoshi se traduce a derribar el poste salud a primera vista cualquier español diría que se trate de los típicos castellers pero este deporte va más allá dos equipos de 150 personas cada uno a la verde siiii es todo un salón setenta y cinco atacantes ¿cuántas personas? cien cincuenta ciento cincuenta personas no mames wey te imaginas que nada más lleguen 10 a la madre si le voy a esquinar la torre los espantamorras ya son un deporte luego este en lo que son cincuenta cincuenta setenta y cinco atacantes y setenta y cinco defensores luchan por derribar un poste poste entre tres y cinco metros de alto en cuya puta hay una persona a la verga pobre moro el que le tocó hasta arriba wey imagínate que te toca a ti estar hasta arriba del poste yo ya he estado arriba del poste wey el vato que le toca arriba del poste dios lo abandonó wey agarra y te toca no sabes a quien le vas a caer no tiene de cara te conviertes en volador de papatla de la nada siii pero vale la pena pero oye oye que tan alto es ese poste aquí está son de tres y cinco metros de altura dos metros están de tres y cinco metros ajá en el ataque se ha permitido casi todo desde placajes placajes manotazos tirores y hasta puñetazos para no salir mal parados los jugadores llevan cascos de protección aunque no sea solo la cabeza donde reciben los golpes duros en los videos disponibles en la web parece que la principal táctica que utilizan los equipos es lanzarse encima de la multitud de jugadores para lograr la victoria que se da cuando el poste alcanza una posición de 30 grados con respecto al zoom a la rica esta es una mezcla de rugby y atrapar la bandera que se practica en japón desde 1945 lo sorprendente es que son los alumnos los que durante las fiestas escolares japonesas los practican aún así la competición profesional la llevan a cabo los clientes recién alistados de la academia a la fuerza de autodefensa en japón que compiten durante la celebración de aniversario de la escuela si uno se anima a practicar este deporte tiene que saber que no se puede llevar zapatos o cualquier objeto con el que ir pinche vato saca una navaja y empieza a apuñalar a todos y el vato que lleva el pito parado así de no mames yo se lo he jugado y eso que dicen que es solo para hombres y ahí me vieran a mi jugando suavemba más de no mames bueno también tu sharis que no mames tú tumbas un wey si se te pone en frente wey toma consideración eso cuando yo lo jugué era flaca aún así y yo solamente dije soy mexicana no soy japonesa me vale madres es como los voladores de tu papá me recuerda el video de cristo que se cae de la cruz en semana santa es como los voladores de papatla pero wireless la shari dice que es mexicana los del juego a huevo ya sabemos quien va a hacer el post si uno se anima a practicar el corte cualquiera que te conmueve siempre habrá una ambulancia cerca para atenderle si no está todavía ocupada vamos a ver un video de esta chingadera vamos a buscar un video de esta chingadera es chido cuando lo juegas cuando eres niño te vale madres eres más inquieto ¿se podría decir que es como el asqueroso jueguito ese del dragón? no, es mira te lo pongo de esta manera nunca jugaste al del dragón pero al revés no, ¿qué juego? es como jugar este a ver, ahorita te digo atrapa la bandera pero no es primero quien tiene el poste ok, ok, sí, sí, sí ya te guacho pensé que era algo así pues es que es como el del dragón o sea le tienen que mover un putero a ver para que se suelten de mero enfrente a ver aquí está aquí está un video de conclusiones de chingadera ah, ahí estoy en mi teléfono espera me quedo el jueves arriba yo estoy a la verga no te pases a la verga dicen que no mames no mames a la verga Hay un morro que ya no tiene camisa No te pases de ver Hay que jugarlo un día A ver, veo 50 personas más Creo que ni de pedo Ni de pedo conseguimos 150 personas Claro que sí Consigas a tus compañeros de secundaria A los de primaria y a los de prepa Y a universidad, cabrón Y ya las tienes Bájale esa madre, güey Ah, perdón, 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 perdón Es que es el audio también de ellas Por eso se escucha tan fuerte Yo jalo, yo jalo, yo jalo Oye, ¿por qué en este audio se escucha tan fuerte Si de por sí Char y yo no hablamos Güey, gritamos Ah, porque pues lo tengo que poner en equivalencia Estoy al lado de la computadora Sin audífonos Mientras Dante me parte la madre Eso es violencia intrafamiliar GPI Ok, el siguiente Boxeo y ajedrez Sub-Zero y yo a Kitana Sigue siendo violencia familiar Usar a Sub-Zero es de putos Este, ok Boxeo ajedrez Antes de llamar un puto Y fue Puig Se traicionó a tu cuate Eh, boxeo ajedrez Hijo de puto Sí ¿Boxeo ajedrez? Sí ¿Por qué? El ajedrez boxeo es una mezcla de dos deportes Que al principio parecen incompatibles Dos oponentes menores de 35 Se enfrentan durante dos asaltos En los cuales se va alternando boxeo y ajedrez Empezando con cuatro minutos de partida de ajedrez Seguido por tres minutos de boxeo Güey Güey, esto está bien verga Esto está bien verga Empieza, empieza la primera ¿Eh? Son algo que haría mi hermano, güey Güey, es que empieza, imagínate como que Eh, alfil a B5 Agarra, ¿pasas eso? Después pasan los otros cuatro minutos Se está agarrando a putazos Pasa otra vez el ajedrez Eh, 2, 3, A, B, 7 Güey, o sea, ya con una puta embolia Después de los putazos No te pases de verga ¿Por qué? La modalidad de ajedrez es la blitz ajedrez rápido Y cada jugador tendrá un minuto de descanso Entre cada salto A donde además se tendrá que cambiar de vestimenta Es que, o sea, imagínate dos vatos con camisa, güey Jugando ajedrez, güey De repente se la quitan a la verga Se suben al escenario Se suben al ring Se empiezan a agarrar putazos Para volverse a secar el sudor Ponerse la camisa Y volver a jugar al ajedrez Para después volverse a quitar Güey, ¿qué? ¿Qué pedo? Güey, eso está super random, güey En el podcast hay nueve personas Güey, los particip... Los particip... Los van a espantar Los participantes pueden ganar por knockout Hacke mate O por decisión de los jueces Una vez acabados los 12 minutos de un oponente Pero... Es en plan Te desmadro a la torre chingadazo Gancho al alfil Me comiste... Ah, me comiste mi peón pendejo Ahorita va tu diente, cabrón Madre al culero Güey, es que... Güey, es que el concepto está muy raro Y lo que me encanta es esto Es... Después de los 12 minutos Puedes ganar por knockout Hacke mate O por decisión de los jueces O sea, imagínate los jueces votando O sea, son tres jueces Es como batalla de rap Y se ponen acá como que deliberando Pues mira, pues la verdad Este... Mira Eh... Yo creo que... Silva pegó mejores putazos Es que... Es que... A ver, vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Es... Ah... Chess Foxy Este... No te pases de mierda Juegan a Gendres en el ring No te pases de... Güey, es un deporte internacional No te pases de verga Ok, a ver... Les voy a poner el video Les voy a poner el video Les voy a poner el video Quiero decir que un saludo a una amiga Diana Que nos está viendo desde... Su Google Chrome Que no tiene cuenta Pero ya me mandó que la está viendo Un saludo a Té, Anita El... El ajedrez shot es buenísimo Güey El ajedrez shot es precioso A ver, vamos a ver acá O sea, es una liga internacional este pedo No mam, ¿en serio? Sí Lo fundeo... Lo fundamos nosotros, güey No te acuerdas, Chari El día... El día de la... El día de la pedo de Halloween, güey Lo fundamos Ahí está, ahí está, ahí está Sí, güey Ahí va a salir la princesa Peach Ahí está, ahí está ¿Se imaginan a mí vestida de la princesa Peach? En eso, güey No mam, pues el dress boxeo No puedo creerlo Güey, espérate, espérate Ahí va el cambio, ahí va el cambio Mal momento para tomar refresco Órale, puta madre No, vete a la verga No, va... ¿Qué pasó? ¿A quién le van? Yo al de guantes rojos Ahí ya cambió Güey, es que es muy cagado, güey Es que es demasiado cagado el hecho de que pasan de romperse su puta madre ¡Guau! Tengo un nuevo deporte favorito, güey Mamá, quiero dejar la universidad porque me quiero dedicar al ajedrez boxeo Güey, es que está precioso O sea, imagínate los comentaristas, Lego No, el rey es internacional, Dante Es lo peor Sí, o sea Sílva se acaba de comer la torre Pero qué buenos vergazos se está comiendo Ramón No, es que esto... Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Y es que se trata de una idea tan innovadora Y a la vez tan loca Que los participantes tuvieron que pensarse un par de veces si iban a competir Para poder participar no solo hace falta saber algo de jedrez Sino que previamente tienes que haber participado como boxeador en un mínimo de 20 encuentros Si cumple todos los requisitos Sí, o sea, tienes que haber participado en 20 encuentros de boxeo antes de poderte meter a este pedo No, mami Y tienes que saber jedrez Que sepa de manera segura O sea, para que se cuente como profesional, vaya, ¿no? Ajá Si cumplas todos los requisitos debes saber que los países donde más se practica son Alemania, Reino Hundido, India y Rusia No me sorprende que sea Rusia Hay que implementarlo en México Güey, es que esta cosa está hermoso, güey No, mami, porque van a estar aquí Ay, ok, el siguiente Batalla de rap y luego boxeo, güey Ah, hace poco Hace poco se hizo algo parecido, eh Hace poco se hizo algo parecido Se llamó las máscaras del freestyle Y básicamente lo que era es de que eran un luchador con un rapero Este, y hacía el equipo en lucha Pero también a la mitad de round se cortaba el round ¿Cómo fueron en la triple W, eh? No, 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 fue en la triple A Ah, sí O sea, cortaban el, cortaban el combate Se paraba el combate cuando ya había una caída De batalla de lucha Y se aventaban en una batalla de rap Decían quién ganaba la batalla de rap Y ahí se resolvía la tercera caída No, bueno, pero estos eran Estos eran que eran segmentos de baterías de rap que hacía John Cena Güey, yo de chiquita era John Cena, güey John Cena era chido, pero yo siempre fui Jeff Hardy Porque hasta según, según, hasta tuvieron sexo ahí en la pinche Shari, Shari, Shari Es una novela con putazos reales Entre comillas, coreografiados Hay una parte exacta, güey, donde un luchador le quita la liga, güey Ahí en medio, güey, en la cama, güey, con la boca O sea, es que es algo que está O sea, es una, yo lo digo que la Pramila, yo siempre lo he dicho La lucha libre es una telenovela con putazos Eso es De hecho, hay un, y yo, de hecho, hay un capítulo de South Park Claro que sí, claro que sí La lucha mexicana, la lucha mexicana Se llama la WTF, güey Ajá, la lucha mexicana, no tanto la lucha mexicana Es más un circo, o es un circo coreografiado O sea, de hecho, es más un circo con otra parte Y ya luego se cambia la WWE Pero la WWE Pero estoy hablando de que en South Park Era la WTF, güey Ah, no, sí, 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 la WTF Ajá, güey, porque pues no tenía caso Por eso te digo, de hecho, hay un capítulo de South Park que lo explica Véanlo, está muy bueno Bueno, yo me, yo me chico de aquí Porque esta situación me, me tiene estupido Ok Vamos con el Slam No, vamos a ver, el Slam Ball Ok, Slam Ball Slam Ball es un derivado del baloncesto La principal diferencia Es que en la cancha Frente a cada canasta Hay colocadas camas elásticas Que ayudan a los cuatro jugadores de cada equipo A elevarse más alto Básicamente es un baloncesto En el que de a huevo Tienes que llegar y encajarla ¿Cómo se llama? Y encajarla así directamente a la canasta Pero tienes que usar trampolines Pero tienes que usar trampolines para saltar ¡Chora! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Hola, un saludote, bienvenido Es un básquetbol, pero donde tienes que saltar Saltar en un trampolín para llegar a ensastarla La verdad, ese suena muy divertido ¡Es aquí! ¡Es aquí! Bueno Ese está chido, el antro está chido Yo que entrené básquet ocho años Como que siempre tuve el sueño de brincar en un trampolín chiquito Para clavarla en la canasta Porque pues ni de pedo iba a poder, jamás Ni voy a poder, creo Oigan, oí un gato Es como un sueño frustrado No, es que mi hermano está viendo videos Este Todos los participantes llevan coderas y rodilleras Como si fueran a patinar El campo de juego está rodeado por paneles Al estilo de campos de hockey sobre hielo Para realizar jugadas es obligatorio botar el balón Pero solo fuera del área 3 Dentro de las áreas el movimiento es totalmente libre Con dos opciones que conllevan a un cambio en posesión Cuando dos jugadores ofensivos rebotan en la misma cama Cuando un jugador ofensivo rebota dos veces en la misma cama Sin soltar el balón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué fuerte! A ver Lo curioso Lo curioso de esto Ok, para esto es un deporte pues Divertido Pero relativamente normal Lo curioso es que esto se lleva retransmitiendo en la televisión Desde el 2002 Que me pasen donde lo pasan Para verlo Este Se supone que hay equipos alrededor de todos Estados Unidos Sobre este mismo El siguiente Que pedí Rugby subacuático Salud Otra vez Básicamente Fútbol americano Más culero Pero bajo el agua Ey, el fútbol americano me gusta Yo juego rugby basura Pero este es bajo el agua Este es el rugby Es el rugby veracrujano A la madre Lo que te ha de arder en la piel Aunque parezca raro No hay relación entre el rugby Y el rugby subacuático Sus orígenes Encuentra la asociación de buses alemanes Yo quiero ver eso La brillante idea Fue de un entrenador de buceo alemán Que quería hacer de las sesiones de entrenamiento físico Una actividad más divertida Seis jugadores de cada equipo Compitan por meter una pelota llena de agua de mar En dos cestas colocadas al fondo de una piscina Los jugadores cuentan con gafas Aletas Tubos de snorkel Además de que con una velocidad de energía Y fuerza sobrehumana Ya que el contacto físico es casi constante O sea, básicamente están luchando luchitas bajo el agua, ¿no? O sea, básicamente son luchitas bajo el agua Luchitas y te la quedas bajo el agua Oh, güey ¿Cómo hará el árbitro para decir falta, güey? ¿O cómo marcará falta con el silbato, güey? Va a ser Con toda el agua Cuando salgan más de 50 burbujas de la piscina, güey, es falta, güey No sé por qué se ahogó Esa es roja, Ramírez, ya no respira Ya me lo imagino Güey, para darse pases como le hagan Güey, para darse pases como le hagan 27, algo así Que se la pones a tal número, ¿no? ¿Cuál sería? Como le dan ahí abajo, güey Tienen que hacer algo así como Y el otro Dijo 34 Y el otro No sé Pero, atiéndose Aparecen sus títulos, güey Que los comentaristas también tengan que estar bajo el agua, ¿no? Los peces de fondo de bikini, güey Ok Ok Este Este deporte con una antigüedad de 40 años Cuenta con muchos saberes de países hispanohablantes La operación de actividades subacuáticas de Argentina Colombia Venezuela Perú y España Son las encargadas de coordinar esta actividad Eso sí Hay que tener presente que este juego nació con más semejanza al voleibol Que a cualquier otro deporte Ya que al principio consistía en pasar la bola por debajo de una red fijada en el agua Si el rugby ya parece un deporte duro Imagina estar debajo del agua peleándose contra seis oponentes por una pelota Yo los escucho más como una mamada Vamos al siguiente Jai Jai Alay Salud otra vez Este es un deporte español Este ¿Cómo era? Jai Alay Jai Alay Este ¿Cómo se decían en yoga? Namaste 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 En tu caso Namaste Namaste para ti Tomas Tomas café No Namaste Jai 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 Y este es el humor Y este es el humor Este es el humor mexicano Jai 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 Ajá Construida mediante madera Y se utiliza en materiales sintácticos La principal función de esta herramienta es poder lanzar la pelota Con mayor fuerza y eficacia después de cogerla Dejarla deslizar hasta un extremo ¿Un video de eso? Sí, de hecho Yo recuerdo que cuando era más chico Creo que tenía una de esas cosas Uy Lamento lo que voy a decir Pero hablas tan rápido Que apendejas ¿Cómo lo sé? Nada más lea A no de No, pues ahorita lo que estamos diciendo es eso O sea, de que Este Sí, o sea, es que también está medio confuso O sea, tratar de darme yo también de entender Ya a qué se refieren Ok, el punto es que tienen como una especie de cesta Una especie de raqueta, pero tiene como curvatura Entonces ellos lanzan la pelota Con la misma cesta La cachan Y la vuelven a lanzar con la misma Es con el guantesote largo Ajá, de hecho acá hay un video A ver, haz el video Adelante Adelante con las imágenes Déjalo, pongo en normal para que vaya en velocidad normal Ay, yo quiero que mi muñequito diga taquito Ya, ya le voy a poner taquito después Güey, te juro por Dios Sabías Güey, sabías que mi Netflix ¿Qué? Sabías que mi Netflix Mi Netflix le pusieron taquito ¿Tú qué decías, Shari? Sí, güey Nada, que lo sigo viendo Sí, pues básicamente es que esta chingadera lo lanzan acá Es como una especie de frontón raro Me dio cosa la decepción de Axel El frontón No, no, no chilla El frontón es como un deporte muy deprimente No sé por qué ¿Es Moshia, bebé? ¿Qué? ¿Es Moshia? Ah, llegó Andy ¿Qué? Ah, hola Andy, un saludote Ok, el siguiente Spikeball Salud El deporte que más vamos a alcanzar este último año Lo puedes jugar cuando y donde quieras Dos parejas se enfrentan en torno a una red circular Que se apoya sobre cinco patas Instalable sobre cualquier tipo de superficie Como arena, césped y asfalto Ok, ¿dos parejas? Oye, ¿eso es raro? ¿Qué? A ver, vuélvelo a repetir Porque andaba en la pendeja Ok Dos parejas Dos parejas, dos parejas Uy Se enfrentan en torno a una red circular O sea, alrededor de una red circular Que se apoya por cinco patas Inestable sobre cualquier tipo de superficie O sea, es una red que es inestable Que es circular Ajá Lo que tienen que intentar es hacer rebotar Una pequeña pelota contra la pared Para que el equipo contrario no logre devolverla Ah, chinga ¿Cómo es esta verga? Uy, yo también estoy como que Mi cabeza lo está intentando procesar de muchas maneras Pero en ninguna cuadra Ah, ok, ok Ya, ya, ya Ya capte, ya capte, ya capte, ya capte ¿Cómo están? Yo no, wey No está tan complicado No está tan complicado Voy a poner el video Les voy a poner el video No está tan complicado Es una mam... Está muy rebuscado para la mamada que es realmente Para que jueguen Para que jueguen Y yo... Y yo soy el árbitro, wey Y les voy a gritar como si estuviera bajo el agua de huevo Ahí está Uy, qué fantasía, wey Qué pinche... Básicamente es evitar que se caiga Pero tienes que rebotarla contra la red en medio O sea, wey Al chile... Al chile se ve divertido, wey Wey, en lo personal Yo me imaginaba una pinche... Miren cómo utiliza la mano Así ha de tocar a su vieja Se ve divertido, wey Al chile ya lo jugaría Yo también, wey La neta Hay que hacerlo en la próxima... Ay, no, qué horror Porque vamos a ver unas escenas muy vergonzosas Ay, como... Como si no hubiéramos pasado escenas vergonzosas Aquí gana quien más puntería reflejos tenga No hace falta hacer un portanto físico para destacar este deporte Donde más se ha popularizado es en Estados Unidos Donde ya lo practican más de 250 mil jugadores Además de haber cerca de mil equipos federados Verga O sea, es un deporte nacional ya Wey, te imaginas... Te imaginas, no sé De repente, wey Consigues un trabajo Te haces amigo de un vato del trabajo Y te dice Oye, ¿qué te parece si un día nos juntamos con nuestras esposas en el parque, wey? Y te invitan a jugar esa mamada, wey No, wey, es que aquí lo curioso, wey Es que, o sea, este parece un juego que tú comprarías en Hasbro O sea, parece un juego que comprarías en Mattel Para que lo creen en tus niños Es como de que... ¡Llévate la Super Spy Ball! ¡Toca las bolas con tu primo! ¡Toca las bolas con tu pareja! ¡Toca las bolas con tus familiares! Este... Solo no dejes que se caigan Mantén las bolas en el aire Ya es que golpeen con la red ¡Es Spy Ball! Y ahorita es básicamente como de que... Recuerda que más de tres toques estás fuera Nada más puedes tocar las bolas tres veces O sea, es como... Hoy estamos en el campeonato mundial de Twister Tenemos a la... ¡Ay, yo tengo una horrible historia con el Twister, wey! Dale, dale, dale Cuenta, cuenta, cuenta Uy, ya están bien muertas de cara de risa Quiero recalcar que yo estaba chiquita, wey ¡Wey, mi hermano se está cagando, wey! Mira, es que era... Wey, yo tenía un Twister Me lo regalaron A ver... Mi hermana... Mi hermana lo va a contar, wey De David Wey... Nada más quedábamos tres Tres, wey... Para ganar Y... No, Chucho Éramos... Chucho, David y yo, wey Y en eso... Este... Pues... Dicen... No sé qué pierna derecha a verde, wey Pero ya estaba bien complicado, wey Y en eso... Wey... El niño... Uy, que chucho, un pedo, pero bien caldo ¡No mames! ¡Noooo! 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 Se me dobió mi cara, wey ¡Noooo! 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 Casi, casi... ¡Noooo! ¡Noooo! Casi, casi, casi... Con una gotita de caquita aquí en la nariz, por... ¡Noooo! 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 Díganse... ¡Wey! Te lo juro que yo ya me casi... ¡Te ve el puto juego a la basura! ¡Noooo! 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 Más en mi vida he vuelto a jugar a Twister Y cada vez que alguien habla de Twister Pero me recuerda a esa pinche historia, wey De que David se pone a rir en mi cara, wey ¡Ni! 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 Que... que debo decir que jugar Twister desnudos Debe ser el juego más... ¡Ni! Este... yo debo decir que jugar Twister desnudos Debe ser de los... Este... debe ser de las cosas más eróticas del mundo Mmm... Verdaderamente que sí O sea, con tu pareja, obviamente. Vemos. Ok, vamos con el siguiente. A ver, a la persona que esté viendo el podcast, le recomendamos que antes de que siga progresando en este podcast, le baje el audio a sus audífonos por su mayor seguridad. A ver, ya les baje el audio a ustedes. Bájale, bájale. Ya, ya le baje el audio, le baje el audio. Es que como igual todavía casi no, pues literal nada más tenemos la cama, el escritorio aquí, mi hermano y yo, pues se escucha el eco asqueroso, por más que hablemos bajito. Ok, el siguiente. Cicloball. Pues básicamente esto es fútbol con bicicletas. Me estás jodiendo. Güey, hay un chico de formas en los que esto puede ir terriblemente mal. Sí, cicloball. Fútbol con bicicletas. Siento que esto sería una intro de mil maneras de morir. Los equipos van de las dos a las cinco jugadores, ya que no deben de caber mucho más en el campo. A ver, dime. Espérense tantito. ¿Te dan cuenta que a mí me aterra ver a Puig cuando el imbécil hace Superman? Ahora imagínate que me dijeran, dime que no hay un partido de mi cicloballo. Shari, 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 explica que es Superman. Explica que es Superman. No, explícalo tú, imbécil. Yo suelo practicar mucho el ciclismo y hay un truco que puedo hacer andando en bicicleta, que es el hecho de que yo agarro a andar en la bicicleta a toda velocidad, me quito los pies de los pedales, levanto los pies en el aire, pongo el pecho a la altura de donde va el sillín y me pongo estirado así y me pongo a manejar así esta parte. Entonces, es como si estuviera haciendo una pose completa de Superman, entonces con Shari y la otra vez estamos acá y venías aquí marcando así, era como que Superman, el hombre de acero. Y Shari, no, la mami. No es cierto. No, esa no es cierta. Es el que dijiste que golpeó a una uva con una... Wix, no se te oyó nada. Que si tú eres el que golpeó Con una bici ahí en el tesoro A ver, ahí está Ok Pues básicamente es el hecho ¿Ya se me escucha bien? Ya Ok, es que me dijeron que le bajara el volumen Porque sonaba muy fuerte, le bajó el volumen Y yo dije que no me escucho De eso, o sea Normalmente es cuando yo hago trucos en bicicleta Agarras una cierta velocidad De la bicicleta, pones tu pecho en el sillín Este, estiras las piernas A la altura de la rueda de atrás Y lo que haces es que estiras los brazos Para agarrar el manubrio Entonces vas como si estuviera en una pose de completamente horizontal Entonces yo lo que hacía es que agarraba así Y le decía a Chari, Superman, el hombre de acero Y Chari era como que ¡No, Puig, te vas a morir! Chari, traumada Con pedos psicológicos Porque este imbécil literalmente Estaba conduciendo a la parte Donde estaban los autos Ay, de morirme no pasaba ¿Y qué le decías a tu madre? A tu papá Que me morí Y ya, güey, por pendejo ¿Por pendejo? La vida es una... Ya me imagino a Chari contando la anécdota, güey En el funeral Y el pinche pendejo Empezó a gritar que era super bane Sería una muerte épica, güey Sería una muerte que aparecería en mil maneras de morir Mira, 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 mira Elisa, yo le diría esto Estimada gente No, pues se pongan a llorar Vean esto como el... Una lección muy grande Uy, nos enseñó una lección Gracias a su muerte Literalmente no puede ser idiota Conduciendo una bicicleta Así que si su hijo saca más de 10 Es atento Y literalmente No le tuvieron que tirar de chiquito Este... Pues... Pueden darle una bicicleta Si el cabrón no es así No le den, padre Puede ser un adulto muy pendejo Oye, hija de tu chingada madre Yo soy alumno de excelencia Me titulé por promedio Si su hijo tiene TDAH No le den bicicleta, güey ¡Eh! Las dos partes, ¿verdad, pantón? Bueno, les explico cómo funciona el ciclobol Con este jugar Fútbol montado en una bicicleta Y meter goles golpeando el balón con las llantas Normalmente con la rueda delantera Los equipos van de las 2 A las 5 jugadores Ya que no deben de caber muchos más en el campo Las bicis se caracterizan por tener que manillar De un manillar alto No, mamá, es cabrón Con lógica, venán Obvio Van a chocar entre bicicletas Para facilitar las maniobras de precisión y el sillín por detrás del eje de la rueda trasera para facilitar los caballitos. La portería es de 2 por 2 metros. El área es un semicírculo sobre la línea de fondo de 2 metros de radio. Donde solo puede estar el portero. ¡Espera! ¡Espera! Dime que hay un portero en bicicleta. El portero no debe estar en bicicleta. No mames. Claro que sí. El portero es el único jugador habilitado para impedir el gol. El portero es un bicicleta, güey. No, de hecho, el portero debería ser en un uniciclo, güey. Tendría que ser constantemente tratando de evitar caerse del mismo, güey. No mames, qué culerada. Si eres apasionado de fútbol y ciclismo, entonces pruebo jugar un partido. Güey, quiero jugar ciclobol, güey. Ahora quiero jugar ciclobol, güey. Tengo que ver un video de esta chingadera. Hay que ver un video de esta chingadera. Disculpen a la gente que estoy solo en el chat. No, de hecho, hay bastantita gente, pero pues ahorita no están comentando. No sé cuántas personas estén conectadas, pero un saludo. Ahorita llevamos siete personas, pero ahorita nada más está comentando ahorita a Nodent. Es que tengo una duda. O sea, por ejemplo, yo lo estoy viendo ahorita desde... ¿Cuento como espectador? No. ¿No? Ok. Entonces si hay más personas viéndolo. Sí, no se preocupes, Charinoco. Gente del chat, aparezcan. Mira, mira, no te ati. ¡Llamas a mí! Ok, vamos a ver cómo funciona este juego. Conjuro invoca... Invoca gente en el chat. ¡No mames! Y hay video, no jodas. No. No mames. Güey. Esto me recuerda a los de chica de ruedas, güey. No mames, güey. ¡Qué puto no piste de balón, güey! ¡No me jodas! ¡Putos pros, güey! ¡No mames! ¡Qué chico! No mames, cabrón. Yo no te voy a ver jugar si juegas eso. ¡Güey, se ve bien vergas! Está muy emocionante, güey. Hace ser muy emocionante ir a ver esos partidos. ¡Hala, hala! Güey, ¿qué? ¡Qué putos profesionales! ¡Se cayó! Güey, definitivamente... Es el jugador, se llama el camarón. Tú y yo definitivamente llegué a la conclusión de que yo no estaría viendo eso. Y aunque me pagara quick, porque... Si tú me dijeras, voy a competir en eso. Vas a ver la histeria que me he hecho, güey. Quédate el chat. Carinoco no sale. Carinoco, güey, fumándose cinco cigarros al mismo tiempo, güey. Dele tres. Mira, güey. Me gusta ver el dolor en el alma de las personas, pero como le debo mucho a este cabrón... Este... Literalmente me va a poner en pánico. ¿Poca? ¿Cómo que poca? ¿Qué? Imagínate que le tengas que tirar a mí. De algo me tengo que morir, pero no en mi jeta, cabrón. Porque si no, voy a tener que llevar a rastras tu cuerpo y decirle a tu apá. Señor, falleció su hijo. No es cierto, ya me llevas en la bicicleta, ¿no? Y pedo. Mi madre. Bueno, el siguiente. Este no lo... Este está para reproducir. Se llama... Bukashi. Sueña. O sea, una pregunta. Shari, a ti te da cosa el fútbol en bicicletas, pero ¿estás de acuerdo con un chingo de gente tratando de tirar a otro pendejo de un poste? Sí, porque yo lo jugué. Pues yo andaba en bicicleta. Pues sí, cabrón, pero de a mí en el poste. A ti a la bicicleta prefiero el puto poste. Pues ya es porque a ti te vas a estar encima del palo, güey. A Puig en un poste, en una bicicleta. Mira, cabrón, hasta que no juegues eso, no me vas a decir mita. En serio, es divertido. Tú haces un perman en la bicicleta y yo juego el del poste, ¿va? Güey, es como jugar a las cebollitas. Si jugaste a las cebollitas y jalaste cuates, es casi lo mismo. No tenía amigos. No, de hecho casi no jugué juegos desde niño. No tenía muchos amigos. De hecho creo que, bueno, tenía un juego muy peligroso que tenía con ciertos amigos que venían en la primaria. Que era que agarramos un columpio, lo enredábamos. Por eso, pero no. Enredábamos el columpio. Ajá. Era chido cuando un niño se rompía el brazo. Güey, para mí no fue chido porque me he quebrado los dos brazos. Me he quebrado, güey, los dos brazos y las dos piernas. Y he estado dos veces en Cuellarín, güey. Para mí ya no es gracioso. Pero fue por un puto juego que yo inventé, güey, que según era bien pinche extremo. Pero es que, miren, hagan de cuenta que cuando yo tenía como ocho años, yo estaba bien chiquitita. Ya ven que de por sí estoy bien chiquitita. Bueno. Pues me aprovechaba porque jugábamos en el pasamanos, güey. Y pues ganaba el que se saltara y se saltara más tubitos. O sea, ponle, caías en el tercero, en el quinto, en el sexto, así, ¿no? Y pues como yo estaba chiquita, me aventaba hasta el sexto casi. Pues un día no llegué, güey. Estábamos jugando en el grande. Y no llegó la puinche, lipe, pendeja, güey. Y caí sentada sobre mi brazo, güey. El hueso izquierdo se me pasó al lugar del derecho y el del derecho se fue para abajo. Quedó colgando mi hueso, güey. Y mi mamá estaba en un rancho, güey. Y ya, güey, desde ahí. O sea, yo, por ejemplo, yo me he roto los dos brazos igual. Yo he usado collarín, creo que era más una vez, y me he roto dedos del pie. Ay, güey, me he funcionado una vez. Güey, me he roto en artes marciales toda mi sagrada vida. O sea, y ustedes se han roto partes del cuerpo y yo no. ¿Qué pedo con ustedes? Güey, porque tú misma lo has dicho, güey. O sea, artes marciales te enseñan el cuidado del cuerpo. O sea, sí te agarras a madrazos con alguien, pero ya sabes cómo. O sea, güey, en el taekwondo, güey, en el taekwondo te enseñan cómo pegar, güey. Cómo patear bien con la planta del pie para no lastimarte. O sea. No, nosotros en la secundaria y en la primaria teníamos un juego que lo que hacíamos que agarrábamos el... Ese sería un buen tema para un entromo y espuma, ¿eh? Sería un buen tema para un entromo y espuma. Uno de los juegos más pendejos que hicimos en la secundaria barra primaria. Güey, todavía me acuerdo cuando casi me suspenden de la General 1, güey. Por jugar Charlie y Charlie, güey. Casi me corren. Lo que hacíamos ahí... Lo que hacíamos ahí es que agarrábamos y enredábamos el columpio. O sea, agarrábamos el columpio que era del de yata. Entonces, agarrábamos y de cuerda, pues agarrábamos y empezamos a dar vueltas, 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 vueltas. Hasta arriba, hasta arriba, hasta acá. Hasta arriba. Y había dos modalidades. Una, si eras chiquito, o sea, si estabas chaparrito, te quedabas adentro del columpio y te quedabas girando dentro del columpio. Güey, ¿se imagina también uno de esos? No, 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 es que ahí te va. Yo ya estaba alto en la secundaria barra primaria. O sea, yo estaba altito. Entonces, yo lo que tenía que hacer es que me colgaba con brazos y piernas de la parte de abajo de la llanta. Entonces, te tendrías que quedar colgado como chango, así. 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 O sea, esnucabas, güey. Si traigo, no me traigo. La de la llanta que se iba en la bajadita. No, no, no. Entonces, pues agarrabas y como ya se hace que era como que huevos, huevos. Tiene las piernas peludas. Pues sí. Le echan 10 mil. La fotografía en Twitch no es válida, cabrón. Y que Andy... Traigo short, mira, me paro, me paro. Traigo short, traigo short. Te sientes un short. Te sientes un short. Te sientes un short. Esto es 13 mil. ¿Cuánto me donas Twitch? Andy, en lo personal, en lo personal te puedo decir. Decirte tu comentario de que no te has roto nada. La neta, qué bueno. Qué bueno toda esa gente que no se ha roto nada nunca. Porque ya de grandes... Y espero que de grandes no se rompan nada. Porque es peor curarse, rehabilitarse de grande que de chiquito. Güey, todavía me acuerdo cuando me quitaron el yeso, ¿no? Tiene el pinche brazo peludo. No, de hecho, lo peor hasta cierto punto de ahí es la rehabilitación. O sea, la rehabilitación de ahí cuando te rompes un hueso de esta culera. Pero bueno, estos, por ejemplo, eran los juegos de acá. Y, por ejemplo, teníamos juegos igual. Bueno, esa era la otra donde jugábamos. O sea, por ejemplo, tú ves cuando te cargan de brazos y piernas. Te cargan de brazos y piernas y como que te meten y te avientan a la alberca. ¿Alguna vez se los hicieron? ¿Qué cocha? Que te agarran de brazos y piernas, te meten y te avientan a la alberca. Ah, no, sí, me lo hicieron a mis 15 años. Yo hice fiestas en la alberca. Eso lo hacíamos nosotros en la escuela, pero contra el escritorio de metal. Güey, qué tío, güey. Güey, es que era muy tío. Güey, es que si te lo metí. Nosotros. Eso era súper divertido, güey. Agarrabas, agarrabas a alguien, güey. O sea, lo agarrabas así y empezabas a meter. Uno, dos, tres. Y nada más escuchar su cuerpo hacer. Y cae mal. Están como los vatos de mi secundaria, güey. Este, que jugaban a ver quién aguantaba más cartulinazos en el pito, güey. O sea, literal. ¿Por qué? Éramos como. Güey, sí, güey. Éramos como siete de una bolita, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Neta? Sí, güey. Escucha a esta perra mamarra, güey. Y no, no, güey. Escuchen a esta perra historia, güey. Miren, éramos como siete en un pinche grupito, güey. Sí, entre siete y ocho. Y veíamos tres niñas y en esos cinco niños. Pero, pues, las niñas no jugaban, obviamente. O sea, sí nos poníamos trucha y los agarramos a brazos. Entonces, con las cartulinas, güey. Enrollábamos como dos cartulinas cada quien. Y, güey. Y veíamos quién aguantaba más cartulinazos en el pito, güey. O sea, se ponía uno tras otro, güey. Como en filita. Y al cuarto, al quinto, ya se estaban retorciendo de así, güey. Y me daba risa que decían los pendejos. No, mames, güey. Ya nos vamos a quedar estériles a la vez en este juego. Y ya la mitad ya empanzonaron a otras chavas, güey. Y fue como... No, mames, güey. Sí, güey. Ya literal nada más somos como cuatro los que no tenemos hijos. Del grupito. Ok. El siguiente deporte. Te digo algo cagado. Ajá. Mi padre fue antes ma... Este maestro de la preparatoria Buckingham. Luego me llevaba a mí de colada a ver sus clases. Pero sobre todo los exámenes. Mi papá tenía la puta costumbre de que tenía algo llamado el examen especial sorpresa. Y era que te metió un dedo por el culo. No. Ay, GPI. Te dejaba el brazo y te decía... Te hacía la pregunta que tenías que saberte. Un día pellizcó a un alumno del que estaba en el dojo. Le aplicó más fuerte y le dijo... Dime a mí cinco filósofos chinos. Dime cinco filósofos chinos. Me encantó, güey. Ese pedo es como el juego este de que le tuercen los pezones a alguien para decirle... ¡Cinco marcas de cigarro! Y es como que... ¡Ah, hijo de la verga! ¡Cinco marcas de cigarro! ¡Ah! ¡Malboro, camel, beso! Y es como que... ¡Ey, está culero, güey! Güey, déjate eso. Hay gente enferma que lo hace, güey, quemándote con el cigarro, güey. Pues, güey, imagínate que mi papá no lo hacía con los pezones, pero se los hacía en el brazo a los del Buckingham. Y créeme que después de eso se pusieron a estudiar. Bueno, el último deporte que traigo, traigo deportes de aquí normales y traigo uno que son deportes olímpicos raros. O sea, que no son tan raros por sí mismos, pero son deportes que fueron, que salieron oficialmente en las Olimpiadas. Entonces, los siguientes... ¡Matar palomas! Fue una. Muy bueno, por cierto. ¡Buskashi! ¡Buskashi! Un deporte cuyas partidas pueden durar días. Es una actividad escuestra practicada en Arcanistán, donde es el deporte nacional. Dos equipos de jinetes compiten en un campo de dos kilómetros de longitud con el objetivo de conducir el bus. Una cabra sin cabezas ni extremidades de un extremo a otro. ¿Qué carajo? Dos jinetes, o sea, básicamente tú vas con tu caballo, al otro lado es un caballo y tienen que ir... ¿Puedo ir yo con Shari? Ajá, o sea, tienen que ir calando una cabra sin cabeza ni piernas. Güey, 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 lee el comentario, lee el comentario. Yo, yo lo leo. Ahorita que escuché lo de las cartulinas, en secundaria convencíamos a unos tarados de masturbarse con vaporut porque se sentía chido. Caminaron como rancheros durante tres días. ¡No más! Alguien fije, alguien fije este comentario, güey. ¡No más! Ay, es que ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí les quedó mal, güey. Ahí sí, ahí sí para qué les quedó mal. O sea, yo siempre fui... Una vez un cuate me dijo que se masturbó con roca y no, güey. ¿Por qué? ¡Au! ¡Au! Sí, güey, anduvo mal de su... Dice que el pilín no se le salía del prepucio como por tres días, hijo. Es más rico con pasta dental. Es fresco. Este... No, creo que lo más raro que me tocó escuchar que alguno hiciera era el hecho de que con una jeringa se inyectaba agua en el prepucio. ¿Qué? El lauret... No, en el... Ajá, sí, en el prepucio. De corazón quiero pensar que esta persona lo hacía sin la aguja. No, obviamente. O sea, son de las... Son de las queridas que no tiene aguja. Ah, pues es... Bueno, yo siento que es normal. Es como para echarle agüita para que se lave. ¿Por dentro? O sea, ¿en el ojito del pene? El ojito del pene enfermo. Uy, uy, en la uretra. Es que tú dijiste en el prepucio, güey. Sí, sí, me confundí, me confundí, me confundí, me confundí, me confundí. En el prepucio. Ah, bueno, bueno. En la uretra, en la uretra. Pues... Pues así como hay duchas vaginales, a lo mejor hay duchas uretrales, güey. No, güey, no, güey. No, 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 güey. O sea, si eres amable, te cae una gotita de algo y duele un chingo. No sé, güey. No tengo pilín, gracias a Dios. Hay duchas, este... Uretra. ¿Puretrales? ¿Por qué me preguntan a mí, güey? ¿Sí, sí existen? Solo responde sí o no. ¡Demonios! Huevo, punto para él y... Punto para él y dice ella. Ya después lo sigamos platicando en un interés muy espuma. Está muy interesante el tema para aunar más. ¡Qué carajo! Eso es lo más interesante. Este, este, este día... No quiero seguir hablando de... Güey, nunca vieron la foto del vato que se metió una Oreo en el prepucio, güey. ¿Una qué? Una galleta Oreo en el prepucio, güey. Ah, bueno, en el prepucio no pasa nada. ¡Ay, no, güey, no sé, güey. O sea, en el prepucio no pasa nada, güey. O sea, te vas a ver a pito la Oreo, pero... O sea, realmente, como tal, no pasa nada. Pero, de hecho, es más, güey. Dice la Oreo que la remojes en leche. Ay, güey, no voy a vomitar. Es que me me dan un chingo de puto asco de los necos. Agarras la Oreo, la pasas por el smegma. O sea, la que ya se tiene en el prepucio. ¿Cómo aguanta tu hermana, güey? Güey, ya me salí, güey, ya me salí. Pobre de tu hermana. Bueno, estos jinetes, estos equipos de jinetes, cargan la cabra sin cabeza de un extremo al otro. Es un juego muy violento, pues no hay norma alguna. Suele acabar en auténticos baños de sangre. Qué verdad. El esclavo de Axel y de Chari y el amiguis de Andy. ¿Qué onda, Yenshi? ¿Cómo estás? Hola, mucho mundo. Una broma por la que un amigo me dejó hablar y lo último me dijo fue con el pito, no se mete nadie. Tú dale, no den, tú cuéntala, tú cuéntala, tú cuéntala. Este, de mientras seguimos con esto. Probablemente el inicio de cada encuentro es el momento más impactante de la competición. Los capitantes con turbantes y barbas negras llegan a la cancha con fusiles, que escalastricó pa'l hombro y acompañados de guardaespaldas antes de darse la mano para comenzar el partido. ¡Verga! En Argentina se practica un deporte similar, pero menos violento. Es conocido como pato, nombre acuñado por ser el pato el animal que se utiliza para jugar en la antigüedad. También considerado deporte nacional, aunque antes era más violento por no tener reglas, Europa también ha querido tener su propia versión nueva violenta y comparación, llamada Horse Bowl. Que ya sabes, si eres animalista, mejor no acudirás en estos eventos. Y ves, es recomendable ponerse un chubasquero para evitar las implicaciones de sangre. Básicamente, o sea, es fútbol, en caballo, con palos, pero con animales muertos y deshullados. ¿Puedo ser del equipo de Shari? Sí. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué no me gustaría estar en un equipo contra ti definitivamente? Aparte de que somos amigas. Aparte de que somos amigas. ¿Qué sustancias usaste? ¿Ya me diste miedo? ¿Por qué no? Porque somos amigas y rivales. Espérate, ¿eso no es una novela? ¿Qué carajo? ¿Cómo que somos amigas y rivales? Yo pensé que siempre se hemos sido amigas. Pues hay una que nos puse... Es que va, 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 va. Acuérdate de la novela, güey. Somos amigas y rivales. A la madre, tú sí te acuerdas, güey. Tienes pedos. Dice, pues hay una que le puse en el desayuno de un amigo que sabía que le iba a pintar la orina de azul. Pero un azul como el cuadro del nombre de Shari Noca. No, mamá, es tu culerada. Ya casi es mi otra hora hace poco, güey. Y que le dijiste, lo que esperábamos es que también le pintó el pito de ese mismo color. ¡No! Espera, eso como a qué edad, güey. O sea, eso como a qué edad, güey, o sea. Porque, o sea, si ya está en la edad sexual, güey, imagínate que vas con tu novia, güey, y tienes el pito azul y, güey, y tienes como que... ¡Qué verga! Güey, ¿te imaginas estar teniendo relaciones con alguien, güey, y de repente dice, güey, ya me voy a venir? Y se viene... Y el puto meco azul, güey. Teníamos 22... ¡No, mames! ¡No, güey! ¡Qué culero! 21 y 23 años, güey. Ya esto es en etapa... En etapa... En etapa ya acogible, güey. Súper acogible. Entonces... Shari, ¿qué harías si, por ejemplo, un día llega Dante y tiene el pito verde? Por ejemplo. Lo mando al médico, cabrón. Te la chupó, Hulk. Ya te la chupó, Hulk, mi amor, y ahora voy yo. Ahora, Takito, ¿de qué color te gustaría que tu pareja tuviera el pito? Obviamente que morado. ¿Por qué morado? No jodas. Yo pensaría... Porque es mi color favorito. Porque la sangre se quedó ahí tan ascada. Bueno, tienes razón. A ver. Rosa, güey, ya. Rosa. Definitivamente Rosita. ¿Cuál rosa? Rosa mexicano. Como pito de... Como pito de... De gringo. No, 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 no. Como rosa pastel. Y me dejó de hablar. Yo también lo haría, Nodet. Límpiame la panocha. Este... Este... Oye. Oye, Chari, ¿cómo te gustaría traer la concha, güey? ¿Glaseada? Güey, ¿por qué siempre tienes que trolearme? Cuando te tratas de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre. Güey. Ya, güey, ya está que es esa puta playera mía diciendo, güey, ¿y tú cómo traes la concha, güey? Es muy icónico. Güey, güey, no mames. Te mando, te mando a hacer una playera. Cómprale, te mando a hacer una playera. De hecho, ya vamos a tener nuestro propio negocio bonito. Güey, sí, quiero una playera de un taco gritando, ¿cómo traes la concha? A una concha enojada con el cabello de Chari. Ay, güey, super, sí, Chari, tenemos que dibujar eso, güey. ¡No mames! Güey, super, sí, güey. Una Hello Kitty preguntando, ¿y tú cómo traes la concha? ¡Qué carajo! Güey, hay videos del Bukashi, güey. Hay videos de este juego de caballos. ¡No te pases de verga! ¡Muestra, muestra, muestra! ¡No te pases de verga! Ok, les voy a mostrar, les voy a mostrar. ¡No te pases de verga! O sea, ¿vi la que te ponen así como de reproducción antes de YouTube? ¡No te pases de verga! A ver, ver... Güey, estoy en puto shock, güey. Deja, déjame que pase el anuncio. ¡Báilame, báilame! ¡No te pases de verga! ¡No te pases de verga! ¡Ahí va la cabra, güey! ¡Ahí va la cabra sin nada! ¡Ahí va la cabra! ¡Ahí va la cabra! ¡Oh, tienen que poner la cabra en la parte del medio! ¡No mames! ¡Pobre cabra, güey! ¡Ah, la verga! la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió mira, oh verga, ese hombre se cae del caballo, que genial no, no, ya quita eso wey, no me gustó yo soy youtuber acá corre, numero 6, lle mata la cabra lle mata la cabra, la cabra, la cabra no, me está pegando con el bastón canasta wey, canasta wey, es el basquetbol más bizarro que he visto wey, pobres caballos, pobres patos wey, literalmente te imaginas conocer un bato de esos y decir es un 10 pero practica basquetbol con cabra Lo del amor esquelético y la Hello Kitty Te voy a partir el culo ¿Qué cosa? No, 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 no Oye, en giro, ya Actualmente Compartimos creencias heterosexuales ¿Saben que hay un video oficial que es super Mario Bros Que le dice a los niños que se vayan bien hasta el propósito No sé si he visto el video, pero conozco la imagen Conozco la imagen de Mario Bros Diciéndote, hay que lavarse el prepucio Lávense bien el prepucio No, no olvides lavar tu prepucio Esera Pues no olvides lavarte lo tuyo, no tengo prepucio No, o sea, es la frase Ok, ahora vamos a pasar A deportes olímpicos Que participaron en los olímpicos Extraños Estos están cortitos, ya con eso acabamos El día de hoy Tira el taco Nada Nado Sincronizado Individual ¿Cómo puede ser Sincronizado Individual? No sé No sé Sí, en este deporte se presenta Una sola nadadora Sincronizada con ella misma Es verdad El deporte debutó en los juegos de Los Ángeles 1984 con la nadadora Tracy Ruiz Quien se llevó el oro Pues fue la única que participó Probablemente Igual que los eventos de equipo La nadadora presentó una rutina Al estilo de ballet en el agua Un ballet muy solitario En los juegos olímpicos de Tokio Están las categorías de dúbos y equipos Nado sincronizado Individual Se continuó en 1992 ¿Qué papá? Nado sincronizado individual No mames No mames No mames No mames Muestra lo para no creer ¿Qué puede ser peor que lo de la cabra Haciendo enojar a mí? De por sí ya el deporte del nado Sincronizado se me Se me hace un poquito tonto Pues es básicamente un ballet O sea, es más parecido a lo que es gimnasia O sea, bueno, es que en lo personal Yo disfruto muchísimo de los juegos olímpicos Ver la gimnasia Rítmica y todo ese Pero güey El nado sincronizado es como que güey No mames O sea, literal Si no fuera por las cámaras No ves ni putas madres güey Debajo del agua Es el punto creo Esto es nado sincronizado individual Es una mamada Ok Está bailando sola Eso está bien Eso está bien Pues básicamente Pero por qué puta le pones sincronizado Y por qué está prácticamente desnuda Está desnuda, imbécil El traje de baño es de color carne Ah, ok, ok, ok Se supone que te da la idea De que sí, tiene piedritas y todo eso Ah, bueno, bueno, bueno Es que si no te querías No mames O sea, yo tendría miedo Se me mueve tantito Y se me marca toda la panocha Llego No mames Hasta Es como Es como que va a agarrar Y decirle No, 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 no Ahí estuvo mal Es playback Llego, por qué La vi mover los labios Ay, no mames Bueno, pues eso es Básicamente es una mujer bailando sola en el agua Pues está chido Es genial Pero interesante Literalmente es I am dancing with myself Oye, es como cuando eras niño chiquito Y creías que sabías nadar Por el hecho de estar en tu chapoteadero A ver ¿Sabe que hay un video que se llama el Barbárico? Sí Este Sí, sí lo vimos Sí lo Sí lo conozco Conozco la imagen igual Creo que lo sacó Rango Más raro que viste Esos tipos que a parecer jugaban básquetbol con una pelota Y tenían que hacer maniobras con espaldas con las pelotas Pues es que como que Jugadas espectaculares Es como el yoga bonito O el como que el street food Porque son como que meter goles Pero con jugadas espectaculares A lavarse el prepucio Jenshiro, tu vida está en peligro No llena por mí Yo ya estoy muerto Este Ok Salto en parejas individual Trio con una persona La gente está muy loca Ahora Jenshiro, zape A lo mejor está sincronizando emocionalmente Creo que es muy difícil de lograr No poder encontrar ese gran argumento Ok El siguiente A tirar la cuerda Alguna vez tirar la cuerda Fue un deporte olímpico Muy competitivo Los equipos debían jalar la cuerda Luchando contra el equipo contrario En el que ganaba Era quien lograba jalar La jalarla Para pasar cierto punto La mayoría de esas elecciones Que lo practicaban Eran luchadores Reino Unido De hecho Ganó el mayor número de medallas En este evento Segurando a los historiadores La especialidad duró Hasta 1920 Básicamente El juego de jalar la cuerda En los olímpicos Está normalito Eh ¿Siguen ahí chicas? Creo que eso es normal Eh Sí 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 Los olímpicos de París Son unos históricos Pues las mujeres compitieron Por primera vez En esos dos juegos Pero también tiene El infame marca De ser el evento Donde debutó Este deporte Que consistía en derivar La mayor cantidad De palomas posibles Básicamente ganaba El que le disparara Más palomas En una ronda Güey Tienes idea de lo feliz Que yo hubiera sido En esa competencia Yo odio las palomas Sí Güey Obvio las palomas Como no tienen una puta idea Güey Me dan asco Güey Son como putas ratas Con alas Tienen enfermedades O sea sí, pero no las vas a estar matando Güey No güey O sea no las tienes que estar matando No mames Reproducen como ratas ¿Y? ¿Y? ¿Qué prefieres? ¿Volper a una abuela O una paloma? No la abuela güey No es ¡También es como abuela! Güey Güey Me cagan las palomas Así que Pero Prefiero golpear a una abuela Yo también No me estoy jugando No mames Ah Yo también Este Ok Eh Y la última que tengo La última que traigo El último deporte raro que traigo Es Para los olímpicos Natación con obstáculos Es tan extraño como puede parecer este deporte Los obstáculos que más antes tuvieron que superar Son los más extraños Durante los juegos de 1900 Los nadadores tuvieron que arrastrarse sobre los barcos Nadar debajo de ellos Y subir un póster mientras nadaban 200 metros en el río Sena en París Güey Qué hueva O sea Güey O sea Qué culero güey Que tienes que ir nadando A ver Vamos a buscarlo Eh Natación Con Obstáculo O sea Güey Vas nadando y de repente es como de que ¡Ay! Güey Si está bien pendejo No mames Si está bien pendejo Siento que es algo que hubiera inventado yo en mi vida pasada A ver Les voy a mostrar Les voy a mostrar Si está muy pendejo Se le llama equilibrio Güey Güey Y el próximo entre humo y espuma Es el próximo jueves ¿No? Uh-huh Podemos cambiar el día Es que el jueves no estaré Déjame checar con Y de verdad Con el invitado Con Charinco Pero si no si se puede Sí Sí Checa güey Si mejor puede el viernes Porque el jueves tengo un compromiso en la noche Ok Esto es nada con obstáculos Güey ¿Dónde coño está mi puto cepillo de dito? No Un rato Un rato Si está muy rato oples No Un rato Un rato Sí, está muy random, güey. No. ¿Así entrenas bien cardio a la chingada? O sea, sí, está chido. O sea, está chido como ejercicio, güey. Pero pues para una carrera, güey. Claro que sí, eh. Sí, es agotador de dar con obstáculos. Está perro, sí. Pues no mames. Es así como traumamos a las celebridades de esta noche. Porque ahora solo quedan tres. Te dije que los ibas a descansar. Este, bueno, pues igual ya está. Ya son hasta las doce y media. Ah, es que de hecho no empezamos a hablar. Nos solemos empezar a las diez. Pero nos tardamos un poco. Porque estaba un poquito fea la tormenta por acá. Y yo estaba haciendo un poco. También. Ok, chicas. ¿Cuál fue? ¿Cuál les gustó? ¿Cuál fue el que más les gustó? Me dijo que la gente le dio a la mañana. Ah, ya me acordé. Yo creo que el que me animaría más a practicar y como que me dio más fantasía fue el del básquetbol donde se brincaba. Tranquilo, Nodes, ya vamos a terminar. De hecho, ya vamos a acabar. De hecho, ya estamos despidiendo. ¿Tú con cuál te quedaste, Shari? Pues a huevo con el que dije desde el inicio. ¿Con el de subirte al palo? Sí, a huevo. Yo la verdad me quedo... Es que si no hayas jugado, no tienes idea de la gloria que se siente jugar esa bemba. Yo estoy pensando seriamente. No sé si el de fútbol de bicicleta, güey, porque el de fútbol de bicicleta se ve muy cabrón. Pichu, se está poniendo violento. Güey, y creo... Y creo... A quien no le puse a subirte al palo, o sea... No, creo que... Creo que yo, sinceramente, el que más me dio risa y el que más me parece curioso... A unas lesbianas. ¿Qué? ¿Qué? No. Este... No, me quedo con el de... Con el ajedrez box. Ay, no. El box de ajedrez. Yo me quedo con el ajedrez box. El ajedrez box. Ay... Ay, pues... Pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana probablemente con otra cosa en stream. Nos vemos el próximo jueves o el viernes, si se puede hacer el cambio, con Entre Humo y Espuma. Si todo sale bien, este... Ajedrez shot. Me gustaría. Estaría chido, estaría chido. Me gusta la idea. Igual está chido, le da más shot. Da más shot. Sí, güey, sí, jalo. Este... Así que chicos, gracias a ustedes. El podcast, este podcast puede existir. Chicas, ¿quieren dejar alguna red? ¿Algún anuncio? Ey, un saludo a todos. Muchas gracias por quedarse. Síganme en mis redes sociales. Síganme en mi Twitter como Eliza HK y como Robles Pino Eliza en Instagram. ¿Puedes escribir tus comentarios? ¿Puedes escribirlos en los comentarios para que te parezca también tus redes? ¿O enviármelos por WhatsApp? No, ya me voy a ver. Simón, te lo mando por WhatsApp al rato. Ah. Pues era para compartirlo. Dale, pues. 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 Este, si no, también pueden secarme los fines de semana. También tengo Instagram. Teviana. Dibujo furros. Dibujo furros. Ya estoy dibujando más porno por si a alguien le interesa. Güey, quiero ser furra, güey. Dibújame en furra, güey. Este, y algo muy bonito y es el hecho de que Producciones Delfín, que es la que se encarga tanto del disco y música que saco, el que se encarga también de este podcast, vamos a sacar una línea de ropa próximamente. Van a. ¡Háganos! Sí. Este, vamos a sacar una línea de ropa en la que vamos a tener así como que cosas personalizadas aquí del canal. Mi furzona. Y cosas así. De por ti no muestro mucho mi furzona, pero mi furzona, este, es un gato de las nieves. Que se llama Tecno. O sea, sí, ya estoy metida en el mundo furro desde hace años, pero, pero bueno, ahí casi no lo he publicado desde hace años, ahora que me acuerdo. Digamos que la gata con la fecha no es como tal mi furzona, es como mi imagen propia de mi, de mi lamento. De tu Twitch, ¿qué te creaste? Sí, no, técnicamente no, es desde antes del Twitch. Está, está, está conectado Dan, así que vamos a hacerle la raita a Dan. Eh, ¿quién copió Dan? No, no es cierto. Este, chicos, gracias por acompañarnos, los quiero un chingo. Nos vemos probablemente mañana con algo más, creo que es recién igual, bueno. A mí me verán hasta el sábado, voy a seguir jugando Cranbow. Va, así que chicos, yo no sé de dónde tenga estabilidad, pero me ven en tu video. Entonces, quiero un chingo, nos vemos. Bye, bye, despídense chicas. Adiós, hasta luego, a todos, descansen. Se lleve contigo Axel. Que no, de ensama. Me van a violinar mientras duermes. Uy. Ahí está. Díganse.